Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Polo. Yo soy Product Manager de la línea de cromatografía y espectrometría de masa para Argentina, Perú y Centroamérica, Panamá, Honduras y Guatemala. Y bueno, en el día de hoy vamos a escuchar una presentación de análisis elemental y sus aplicaciones en el laboratorio forense. En este webinar vamos a ver tecnologías del tipo absorción atómica, ICP e ICP masa y las aplicaciones abordadas incluirán análisis de residuos de disparo, análisis de vidrio, análisis post-mortem, análisis toxicológicos y huellas digitales en diversos tipos de materiales. La presentación estará a cargo de Ana Rita Cristiano, licenciada en Química, graduada en la Universidad Simón Bolívar en 1990 con posgrado en Química en la misma Universidad Simón Bolívar en el año 1993. Fue ingeniera de soporte en Hewlett Packard, lo que hoy es Agilent, y está trabajando con equipos de GC, LC e ICP masa. Y desde el año 2006 trabaja para Thermo Fisher Scientific, desempeñándose como gerenta de análisis elemental para los canales de distribución de Latinoamérica. Bueno, desde ya les agradezco a todos los asistentes. Pueden hacer las preguntas, ahí tienen un chat, me las pueden escribir. Yo cuando termine la presentación de Ana Rita, se las voy a transmitir a ella para que contesten. Y bueno, pueden hacer la pregunta cuando ven un slide y tienen la duda o la pueden hacer al final. Y si no hay preguntas, después vamos a dejar las redes para que nos puedan consultar por lo que sea. Así que, bueno, yo les voy a dejar con Ana Rita. Y nuevamente les agradezco mucho la presencia a todos. Buenos días a todos. Me espera el botón para hacer compartir la presentación. Listo, ya tengo el botón. Quisiera saber si pueden ver la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, Ana, perfecto. Sí, sí, Ana, se ve perfecto. Ok, entonces vamos a comenzar con lo que es el análisis elemental y cuáles son las aplicaciones más comunes en el laboratorio de Forense. En general, déjenme minimizarme yo porque me estoy viendo yo. Listo. Vamos a tener una agenda pequeña. Primero, qué es el análisis elemental, cuáles son las técnicas, aplicaciones en general, para que tengan un poquito del fondo del análisis elemental. Luego, vamos a ver cómo aplicamos ese análisis elemental en la determinación de, en análisis forense, básicamente. Y vamos a ver algunos casos reales en los cuales el análisis elemental ha sido una clave para resolver crímenes. Sin mucho, vamos a comenzar primero, que es análisis elemental. Análisis elemental, como su nombre lo dice, es análisis de elementos. O sea, básicamente, cualquier cosa que esté en la tabla periódica puede ser analizado. No hay una técnica universal donde ustedes puedan ver todos los elementos de la tabla periódica al mismo tiempo. Además, muchos de los elementos no los pueden ver, a menos que sean una, uno de estos ciclotrones, porque son elementos reactivos, de decaimiento muy rápido. Pero en general, los elementos comunes necesitamos más de una técnica para poder hacer el análisis. Vamos a ver alguna de esas técnicas. Primero, ¿Dónde usamos análisis elemental? Básicamente, en cualquier lado. O sea, podemos usarlo en ambiental, clínico, minerales, alimentos, petroquímica, geología, semiconductores, farmacéuticos, agricultura. O sea, básicamente, en cualquier lado. Ahorita, parte de los requerimientos para hacer análisis elemental es una alta productividad. Obviamente, cumplir con regulaciones, que es lo que se está abriendo más y más cada día en análisis elemental. Antiguamente, análisis elemental era un poquito pasado bajo la mesa, pero se han dado cuenta que no son solo los pesticidas los que son tóxicos. O sea, si ustedes tienen plomo, tienen mercurio, esos elementos son tóxicos. Arsénico te puede matar. Entonces, se ha abierto mucho la parte de regulaciones, sobre todo en el área ambiental, farmacéutico y de alimentos. Hay muchas regulaciones. Y muchas de estas regulaciones son también válidas desde el punto de vista forense y se los voy a explicar más adelante. ¿Cuáles son las diferentes técnicas de análisis elemental? Básicamente, hay muchas técnicas para hacer análisis elemental. Tenemos fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X. Tenemos ICP óptico, ICP masa, absorción atómica. Tenemos analizadores elementales. Tenemos equipos de chispa. Tenemos equipos de análisis de carbono total. Nosotros vamos a basarnos en algunas de esas técnicas. Que son realmente las más comunes en los laboratorios. Y son más que comunes, son las más usadas. O sea, fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X son muy usadas. Pero son nichos muy particulares en esas técnicas. En el caso global, es más común conseguirse un ICP, que puede ser simultáneo, secuencial. Pueden conseguirse ICP masas, que son cuadrupolo sencillo, cuadrupolo triple. Los otros ICP son los de alta resolución, que eso va a tener una transparencia al final. Tenemos absorción atómica, llama y grafito. Y tenemos dentro de los analizadores elementales, tenemos varios de ellos, pero voy a hablarles muy poquitico de algo que se llama combustión. El portafolio, y obviamente vamos a hablar del portafolio que yo tengo en este momento. Si no, Termo no me paga sueldo a mí. Básicamente nosotros tenemos dos grupos de equipos. Tenemos un grupo de equipos que son de espectrometría óptica. Y ahí es donde tenemos absorción atómica, tanto llama como horno de grafito, y tenemos ICP óptico. Estos pueden ser un solo elemento como la llama, como la absorción atómica, perdón, o puede ser multi-elementos como el ICP. Generalmente son de bajo costo. El ICP tiene muy alta productividad y generalmente son pequeños, son equipos pequeños de rutina. Luego tengo la categoría de los ICP masas. En la parte de ICP masas tengo cuadropolo sencillo, cuadropolo triple. Generalmente son técnicas extremadamente sensibles, porque podemos llegar fácilmente a partes por trillón. Podemos ver concentraciones altas. Y con los nuevos desarrollos, en general se pueden adaptar a cualquier tipo de matriz. Un poco más en comparación de, o mejor dicho, de cómo se comparan entre ellas, tenemos, si las ven en el orden de mi izquierda a mi derecha, donde tenemos absorción atómica con llama hasta cuadropolo triple, o sea, mientras más a la izquierda vayamos, tenemos menor número de elementos. Más hacia la derecha tenemos muchos elementos. De hecho, todo lo que es la parte de ICP, tanto óptico como masas, pueden analizar media tabla periódica si ustedes quieren. Absorción atómica es un solo elemento a la vez, por eso es una técnica que aunque no haya caído en desuso totalmente, sí está siendo reemplazada más y más frecuentemente por ICP. Generalmente, las técnicas de absorción se prefieren para una sola matriz. Las técnicas de plasma se pueden usar para muchas matrices. Límites de detección van desde partes por millón para absorción atómica en llama, partes por millón para horno de grafito e ICP óptico, o hasta partes por trillón para ICP masas. Y el número de muestras va desde muy bajo, o sea, menos de 20 muestras por día, que sería absorción atómica, hasta más de 100 muestras por día, que sería el caso de los ICPs. En general, cuando estamos comparando las técnicas, vamos a tener que absorción es una técnica para industrias que analizan pocos elementos, con pocas muestras, generalmente se usa para minería, nutrientes en alimentos, algunas aplicaciones clínicas. En el caso de ICP, es una técnica mucho más flexible y permite monitorear un amplio rango de elementos y muestras. O sea, se puede analizar, se puede usar para aceites, control de calidad en la parte de metales, suelos, alimentos, aguas residuales. ICP es la técnica que, ICP masas, perdón, es la técnica que mayor está creciendo por su capacidad de sensibilidad. Y adicionalmente, usando diluciones automáticas, usando algunas técnicas, se ha hecho una técnica que fallaba en la parte de la matriz. Ahora tenemos una técnica que está siendo cada vez más robusta la matriz, con muy alta sensibilidad. Entonces, generalmente se usa para la parte de lo que es aguas potables, o sea, para beber, farmacia, alimentos, algunas aleaciones especiales, la parte clínica, geoquímica e investigación en general. Ahora les dije que les iba a hablar de un analizador de combustión. Nosotros, dentro del portafolio de análisis elemental, tenemos un analizador que se llama el Flash Smart, es un analizador orgánico elemental. Aunque diga que es un analizador orgánico, no todas las muestras tienen por qué ser orgánicas. Es capaz de analizar carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre y oxígeno, que son elementos que no son analizables o no son analizables fácilmente por ICP o ICP masas o absorción atómica. Lo bueno es que es una técnica que es configurable para diferentes aplicaciones. Les va a permitir que las muestras funcionen como huellas digitales, o sea, ustedes pueden hacer comparaciones, más aún si la acoplamos con un detector de alta resolución, de espectrometría de masas. Y el tipo de muestras que ustedes pueden analizar son muchísimas. Sangre, orina, heces, alimentos en general, cabello, uñas, explosivos. Y es importante porque les va a dar huellas digitales. Para los que quieran averiguar más sobre esta aplicación, hemos lanzado muy recientemente una nota de aplicación donde estamos hablando sobre precisamente el uso de analizadores orgánicos elementales para forense. La técnica es muy sencilla. Ustedes simplemente ponen una muestra. Esta muestra pasa a combustión. Una vez que la muestra pasa a combustión, lo que va a tener son los gases, o sea, va a tener mezclas de CO, CO2, voy a tener agua, voy a tener varias especies de óxidos de azufre, varias especies de óxido de nitroso. Lo paso por un convertidor electrolítico de cobre, por óxido de cobre, perdón, que va a oxidar todos al mismo estado de oxidación. Luego tengo cobre electrolítico que me quita el exceso de oxígeno, columna cromatográfica, detector de TCD, y aquí tienen el cromatograma que aparece. O sea, voy a poder evaluar nitrógeno, carbono, hidrógeno y azufre. Si quieren analizar oxígeno, se hace una combustión anaeróbica totalmente y con esa combustión anaeróbica yo convierto todo a CO y lo analizo igual vía un detector TCD para monitorear la cantidad de oxígeno. Ahora, sin más preámbulos, vamos a trabajar un poquito, vamos a hablarles un poco sobre lo que es la determinación de elementos en el análisis forense. Básicamente voy a enfocarme en tres grupos de aplicaciones fundamentales. Una es lo que se llama residuo de disparo. Otro vamos a hablar un poquito de la caracterización de materiales y por último, tal vez no tan profundo, vamos a hablar de análisis de fluidos o tejidos biológicos. En el caso de residuo de disparo. Residuo de disparo es una técnica que yo sé, ustedes conocen muy bien, tiene una visión clásica, igual se las voy a mencionar, pero primero, la primera técnica o el primer análisis de residuo de disparo fue lo que se llama la técnica de la parafina o el nitrato dérmico. Quiero recalcar que esa técnica fue desarrollada por uno de los nuestros. Esa técnica o ese desarrollo fue introducido en 1933 por Teodoro González, del Laboratorio de la Policía de Ciudad de México. No es una técnica que se use recientemente por varias razones y las principales es que producen muchos falsos positivos porque detectan nitratos que pueden venir de uria, perdón, de orina, de fósforos, de fertilizantes, de especies químicas. Adicionalmente, necesitamos que las partículas en la parte de residuo de disparos tienen que ser muy específicas, donde estamos hablando de plomo, antimonio y varios son los principales y hay información adicional que se puede obtener por cobre, zinc y hierro. En su momento, la técnica de parafina fue reemplazada por activación neutrónica y horno de grafito. Horno de grafito, ya les mencioné, es una técnica de un solo elemento, lo cual hace que sea bien complicado porque hay que hacer muchos análisis para obtener un resultado y eso lleva mucho tiempo. Activación neutrónica es una técnica interesante, pero no es algo fácil de manejar. De hecho, es una técnica que no se escucha mucho. No son técnicas básicamente de rutina. Y en los últimos años, ICP-MASAS ha ganado cierta aceptación. No se usa tanto para residuo de disparos, pero les voy a explicar la razón. En general, para residuo de disparos, tenemos que la STM sugiere que residuo de disparos se haga por microscopía de barrido electrónico con rayos X de energía dispersiva. Ahí pueden identificar perfectamente las partículas que contienen plomo, antimonio y varios. Hay algunas reglas que son relacionadas a la morfología, porque realmente lo que yo estoy viendo son las partículas. Entonces, obviamente hay que garantizar que esas partículas de plomo antimonio y varios sean las correctas para residuo de disparos. La técnica es una técnica muy, muy poderosa. No vamos a negarlo. Va a definitivamente identificar personas que han estado expuestos a residuos de disparos. Y obviamente es bien importante tener mucho cuidado, sobre todo en la parte de lo que es muestreo. O sea, de que no haya sido una balacera, no hay una transferencia de los oficiales de policía a los sujetos que entran en custodia. Y obviamente es la técnica que está siendo sugerida. ¿Pueden hacer residuo de disparos por ICP-MASA? La respuesta es sí. Y el procedimiento es muy sencillo. El procedimiento básicamente es recoger muestras vía hisopos o Q-tips que han sido embebidos con unas goticas de ácido nítrico al 10%. O sea, generalmente ustedes agarran dos hisopos, los ponen juntos, les añaden un número, va a depender del gotero, por supuesto, pero van a mojar los hisopos con ácido nítrico al 10% y van a hacer limpieza de las manos. O sea, van a hacer limpieza de todo lo que es la palma de la mano, todo lo que es el dorso de la mano y lo van a hacer tanto para la derecha como para la izquierda. Y adicionalmente van a hacer un blanco que van a hacer dos hisopos a los cuales le han echado el ácido nítrico. Entonces, estos kits son kits que yo sé que no son tan cómodos, pero los puede cargar cualquier policía en uno de sus bolsillos. Son kits pequeños, porque esos hisopos están guardados dentro de tubitos de polipropileno de 15 mililitros, que son con sello de rosca. Se les deja secar toda la noche, aunque este procedimiento puede ser, digamos, evitado. Yo sé que la gente muchas veces simplemente va directo. Y básicamente, después de que tienen la muestra que han recogido de un sospechoso, agarran 10 mililitros de ácido nítrico y se lo añaden a cada uno de esos tubos que tienen los hisopos. Entonces, vuelven a tapar esos tubos y los van a pasar por vórtex durante un minuto, o sea, los van a agitar durante un minuto. Luego van a añadir el estándar interno, que va a ser indio y bismuto. Es lo ideal en ese punto para que no tengan pérdidas, o sea, cualquier pérdida va a ser compensada por el estándar interno. Por último, van a agarrar esos tubos, les van a quitar las tapas y los van a poner en un horno por 80 grados durante dos horas. Esos polipropilenos aguantan fácilmente los 80 grados. Por último, las soluciones son mezcladas nuevamente, se centrifugan, y aquí depende un poquito de... del analista realmente, pueden hacer la separación, o pueden simplemente ajustar el muestrador automático para que aspire solamente el sobrenadante. Conozco a mucha gente que lo que hace es simplemente recoger el sobrenadante. En general, cuando ustedes usan ICP masas para recibo de disparo, primero es una técnica muy fácil de usar, ustedes pueden hacer cientos de muestras en muy poco tiempo, porque vieron que la preparación es relativamente fácil. En general, cambiarlo, la parte de microscopía electrónica puede ser un poco más complicada porque hay que identificar partículas. Y a veces la identificación puede ser no tan rápida. Uno de los puntos importantes es que ustedes puedan identificar otros elementos, no solamente plomo, ovario y antimonio. Ustedes pueden hacer como una huella digital de la pólvora. O sea, pueden ver si la pólvora tiene... qué otros elementos vienen dentro de las municiones. Y un punto adicional que puede ser bien importante es lo que serían las relaciones isotópicas del plomo. El plomo tiene cuatro isótopos, 204, 206, 207 y 208, y cada uno de esos isótopos puede variar de país en país, de región en región, porque recuérdense que algunos de esos isótopos provienen de decaimientos radioactivos. Entonces, si hay uranio o hay plutonio en alguna tierra, va a haber de repente una relación isotópica diferente a una tierra donde no lo hay, esos elementos radioactivos. Y por último, una de las partes importantes de usar ICP-MASAS para residuos de disparo es que ICP-MASAS es una técnica versátil en un laboratorio de forense. Y vamos a ver qué otras cosas se pueden hacer con ICP-MASAS. Esta es una de las técnicas que a mí particularmente me encanta, que es el uso de ablación láser acoplado a ICP-MASAS. ¿Y por qué? ICP-MASAS, ya lo he mencionado varias veces, es una técnica de muy alta sensibilidad, tiene capacidad multi-elemento y puede ser usado como huella digital, porque puede ser el espectro. Entonces, cuando ustedes comparan un espectro de una muestra desconocida con un espectro de una muestra conocida, si ellos hacen matching, básicamente es una huella digital. ¿Por qué ablación láser? Porque permite análisis de la muestra sólida, mínima, mínima preparación de muestra, por no decir ninguna. No hay una contaminación, básicamente la contaminación es prácticamente cero, a menos que ustedes manipulen muy mal la muestra. No hay muchas interferencias espectrales, porque no están viendo matriz, están viendo solamente la muestra de interés. es bien importante para muestras que son muy difíciles o casi imposibles de digerir. Puede darles información espacial, o sea, puede darles la repartición de cómo ciertos elementos están distribuidos en una muestra y puede aún analizar inclusiones dentro de ciertas muestras. Entonces, el caso más clásico va a ser análisis de vidrios, en este caso vidrio flotante, que es el vidrio que se usa normalmente en los carros. ¿Por qué se usa este vidrio? Porque esta es una de las pocas maneras en que yo puedo cuantificar cuando uso ablación láser. Tal vez mucha gente ve la... Uno de los problemas de ablación láser es la poca capacidad de cuantificación. Realmente cuando usan ablación láser, no están buscando cuantificación, están buscando perfiles, están buscando esas huellas digitales. Pero en el caso particular de vidrios, yo tengo estándares sólidos que son provistos por la NIST. Al yo tener esos estándares sólidos, yo puedo hacer calibraciones. Y al hacer calibraciones, yo puedo hacer definitivamente una cuantificación. Se usaron materiales de referencia de diferentes fabricantes u algunas partes de criterios que se usaron para evitar las... para mejorar la discriminación. Fíjense que necesitan solo 300 microgramos de muestra. Una de las cosas importantes es que ustedes no van a perder la muestra dentro de este análisis. Y por último, cuando ustedes la comparan con la técnica de índice de refracción, se van a dar cuenta de los resultados. Esta es una tabla donde muestra una cuantificación de un material certificado. Aquí están los valores certificados, aquí están los valores que se obtuvieron con ICP-MASAS. Las acordancias son muy, muy similares. Entonces, para ciertos elementos, fíjense, para aluminio, estamos hablando de 10.000 ppm. Obtenemos 10.000 ppm, o sea, está dentro del rango de cuantificación y así podrían analizar todos los elementos. Pero cuando se hizo este análisis, lo más importante es que se analizaron 45 muestras de video. Se hicieron 990 comparaciones o hay 990 comparaciones posibles. El problema cuando ustedes se dieron cuenta o usan el índice de refracción, 77 de esos pares, de esos 990 pares, no se pueden distinguir. Entonces, en un caso, ustedes podrían llevar preso a una persona o podrían liberar a una persona simplemente porque no pueden tomar una distinción entre un par de muestras analizadas. Cuando ustedes hacen el análisis con 30 elementos de ICP masas, no hay ningún par que sea indistinguible. O sea, 100% de discriminación se consigue. O sea, básicamente, no hay manera de equivocarse cuando usan ICP masas, con ablación láser, por supuesto. Ahí hay algunos elementos que son los más importantes. Generalmente, se usa mucho la parte de hacer pares, o sea, relaciones entre, de repente, aluminio y titanio, o hierro o manganés. O sea, ustedes hacen comparaciones entre elementos o relaciones entre elementos y eso permite que no haya posibilidad de error. En general, como conclusión para el análisis de vidrio por ICP masas, se van a dar cuenta que el índice de refracción, yo sé que es la técnica más fácil del mundo, que no van a tener, no necesitan equipamiento complicado, pero no da resultados 100% satisfactorios. Hay todavía casi un 10% de error en la técnica. La técnica de análisis multielemental vía ICP masas tiene alta sensibilidad, alta precisión y permite generar el 100% de discriminación. Por último, muestras pequeñas, no pierden la muestra per se y entrando a que ustedes no pierdan la muestra, vamos a ver algunos ejemplos que se van a ver más bonitos con otras aplicaciones de ablación láser. O sea, podemos usarlo en cabello, tintas, fibras, materiales poliméricos, en pinturas, en recubrimientos, bolsas de plástico, donde ustedes realmente quieran hacerlo. Esto es análisis de cabello, análisis de cabello, y de hecho les voy a hablar un caso dentro de uno de los casos reales. Lamentablemente en su momento no se usó esta técnica, porque es un caso anterior a que esta técnica fuera válida. Pero ustedes podrían, con un solo cabello, realmente, obtener un scanning de diferentes elementos y poder, por ejemplo, averiguar un caso de intoxicación o de envenenamiento. Y en base a ese envenenamiento, ustedes podrían, en base, perdón, al tamaño del cabello, ustedes pueden evaluar también cuándo el envenenamiento fue producido, lo cual definitivamente es bien, bien importante cuando ustedes están trabajando en casos reales donde una persona fue asesinada y no saben cuándo se les entregó el veneno. Importante, fíjense, la parte de ablación. De hecho, este es mi cabello. Hace muchos años yo hice ese trabajo. Fíjense que en el fondo yo soy rubia. Ah, esto es simplemente quitarle el color. Pero ustedes ven que el cabello no pierde prácticamente a nivel macro. Ustedes no van a ver esta ablación. Esto es tinta. Este es un trabajo también que yo realicé hace muchos años. Aquí el punto más importante es conseguir las condiciones del láser porque si ustedes usan mucha potencia ustedes van a quemar el papel. Pero si ustedes consiguen las condiciones perfectas de ablación el papel ni se entera de que ha pasado por ablación y básicamente lo que le quitan es la capa superficial de la tinta. Estas son fibras sintéticas. Fíjense, sin ablación y con ablación son para comparar diferentes composiciones para... Porque de repente un mismo carro, un mismo modelo de carro puede tener alfombras muy similares. O sea, que no sean distinguibles por colores, pero si las tintas fueron hechas o las tintas que se usaron para teñir las alfombras fueron hechas en diferentes días, la composición va a ser diferente 100%. Entonces, en general, como conclusiones, ablación láser puede ser utilizada para caracterizar cualquier tipo de muestra que se consiga en escenas del químio. O sea, ustedes pueden tomar caracterización de lo que sea porque muchas veces consiguen una muestra pero no tienen idea de cómo compararla con algo que se consigue en una evidencia. Un punto de vista excelente, sobre todo para cuando estamos hablando con abogados, es que la muestra no es destructiva, entonces la evidencia siempre va a permanecer. Permite hacer la barrida de múltiples elementos donde ustedes pueden hacer determinaciones vía huella digital, alta sensibilidad, bajo fondo en el instrumento, las barridas son muy rápidas, los tiempos de adquisición son muy rápidos y obviamente el uso de un software que les permita la capacidad de comparar barridos les va a ayudar muchísimo. Otra de las aplicaciones forenses comunes es análisis de fluidos o tejidos biológicos. Sobre todo hace años ha bajado un poco, lamentablemente las armas son más fáciles de conseguir que los venenos a veces, pero una de las formas más fáciles de matar, sobre todo cuando es alguien cercano a la familia, es lamentablemente por envenenamiento y una de las formas de envenenar es usando metales pesados. En general, cuando ustedes están usando fluidos biológicos, la mejor técnica para hacer metales pesados va a ser ICP masas les permite analizar muestras premortem y postmortem y voy a hablar desde un caso pre y obviamente post durante los casos especiales. La sensibilidad es altísima, entonces, sobre todo, cuando están hablando de premortem, o sea, que sospechan de que una persona fue intoxicada con algún metal pesado, ustedes pueden hacer análisis de concentraciones muy, muy bajas, lo que les permite atacar ese envenenamiento a tiempo. La preparación de la muestra es bastante fácil y los resultados se pueden obtener muy, muy rápido, lo cual, como les voy a mencionar en el caso, este punto es bien importante para casos, para un caso real que les voy a explicar. En general, una de las cosas complicadas cuando ustedes están tratando de ver metales o envenenamiento por metales pesados es que los síntomas generales son muy comunes hasta el COVID, si se ponen a pensar, diarrea, náusea, dolor abdominal, vómito, falta de aliento, que tengan como cosquilleo en sus manos y sus pies, que tengan ese frío por dentro, debilidad, o sea, realmente, si ustedes me preguntan mucho, esos síntomas son míos y son por la edad, no son por envenenamiento de metales pesados, pero, pero definitivamente son síntomas que hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles son los metales pesados más comunes? Y estos no son sólo los más comunes vía forense, son los más comunes que se analizan tanto en alimentos como en medicamentos como en ambiente. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de que se consigan. Por ejemplo, mercurio. El mercurio lo pueden conseguir en la parte de minería, en la producción o transporte de mercurio. Hay algunos casos, en Perú hay un caso, no lo voy a mencionar, pero sí donde hubo problemas de mercurio y está relacionado a la minería y a la refinación del oro y plata. Se puede entrar al sistema consumiendo pescados o aguas contaminadas. Generalmente los peces, sobre todo los peces muy grandes y peces de carne roja, le hace atún, por ejemplo, van a acumular muchísimo mercurio y hay que tener mucho cuidado. Y, por supuesto, en la parte de manufactura de espejos, de máquinas de rayos X, bombillos incandescentes, bombas de vacío, hay muchos sitios donde puede haber mercurio. Cuando yo era chiquita, la mayor fuente de mercurio para mí eran los termómetros que a veces prefería aguantarme un par de nalgadas de mi mamá, pero podía jugar con mercurio. Para una niña no había nada más divertido que jugar con mercurio, estamos hablando de hace 50 años, por supuesto. Por suerte, nunca tuve intoxicación. ¿Qué síntomas son? Falta de coordinación, debilidad muscular, hay problemas en la parte de hablar y en la parte de oír, hay daños en los nervios de la mano y de la cara, problemas en la visión, problemas caminando. Básicamente, uno de los grandes problemas del mercurio son problemas neurológicos. y hay que tener cuidado porque, como ya les mencioné antes, muchos de estos síntomas se pueden confundir con otros síntomas. De hecho, muchos de estos síntomas pueden confundirse con un Guillain-Barré, por ejemplo. Plomo. Plomo definitivamente es uno de los problemas, sobre todo porque se usaba mucho hasta los 80, 90 en pinturas que estaban basadas en plomo. Entonces, ahorita se consigue mucho, mucho plomo todavía en las casas. ¿Cómo se puede conseguir asbesto? Que uno no se daba cuenta antes de donde uno vivía. Obviamente, donde hay construcciones, donde hay reparaciones de radiadores, donde hay procesos de soldaduras, también estar cerca de rangos de disparos, o sea, rangos no, perdón, de campos de disparos. O sea, si ustedes están cerca de un campo de disparos, imagínense la cantidad de pólvora que hay y la pólvora tiene plomo. Hay otro punto donde se consigue mucho plomo y es en cierto tipo de cosméticos que se llaman col. son unos cosméticos que son muy típicos del Oriente Medio, del Norte de África. Son esos cosméticos que se usan tipo Egipto, donde ustedes agarran y hacen esos delineadores que son tan intensos en cierto tipo de tinturas de cabello, aunque eso ya está bajando mucho, pero todavía hay tintes de cabello que son basados en el sulfuro de plomo. De hecho, cuando les mencioné mi cabello, solamente un pequeño paréntesis, en el cabello donde a mí me hicieron ablación láser, yo todavía vivía en Venezuela y la gasolina todavía tenía plomo. Mi cabello tenía mucho plomo, pero era comparable al plomo que se le analizó a otras dos señoras que se teñían el cabello de oscuro. O sea, yo no me teñía el cabello en aquella época, tenía plomo en el cabello, pero era un plomo ambiental. Estas dos señoras tenían plomo que venía de tintas y comparada con el cabello de un caballero que no usaba tinta ni no usaba tinte y no vivía en Venezuela, la concentración de plomo era probablemente un décimo de lo que nosotros teníamos en el cabello. y luego hay que tener mucho cuidado porque el plomo no está tan cuidadosamente controlado en ciertos remedios, hay productos que tienen calcio, de hecho el calcio viene asociado mucho al plomo, estos cosméticos Col, Sur, Macajal son cosméticos que se usan mucho en el Medio Oriente y que a veces entran a nuestros países ¿cuáles son los síntomas? constipación comportamiento agresivo problemas de dormir irritabilidad presión atmosférica alta falta de apetito anemias dolores de cabeza fatiga pérdida de la memoria y uno de los más grandes es problemas del desarrollo motriz en niños los niños son los más afectados por plomo sobre todo cuando viven en casas donde no se ha remediado la contaminación por pinturas de plomo arsénico es es uno de los venenos por excelencia si no pueden preguntarle a Agatha Christie y a muchos de los autores de historias del crimen del pasado generalmente donde lo consiguen en sitios cerca de lugares de desecho hay áreas naturales donde las concentraciones de arsénico pueden ser muy altas en rocas en aguas en suelos aunque generalmente la gente que vive cerca de estos sitios tiene cierta tolerancia de arsénico o sea pueden aguantar más arsénico que una persona que no ha vivido cerca de arsénico definitivamente hay insecticidas pesticidas o herbicidas que están basados en arsénico productos de mar tienen concentraciones de arsénico muy altas porque funcionan como filtro o sea es un proceso similar al mercurio la parte interesante es que en muchos compuestos de alimentos el arsénico no está en una forma tóxica hay formas tóxicas de arsénico como arsénico 3 arsénico 5 o sea lo que es arsénico inorgánico pero hay formas que son muy poco tóxicas como compuestos orgánicos de arsénico como monometilarsina dimetidarsina colina benzocolina de arsénico o sea hay muchos compuestos que no tienen alta toxicidad obviamente tomar agua contaminada es uno de los grandes problemas cuáles son los síntomas náusea vómito diarrea enrojecimiento de la piel manchas en la piel que pueden parecer lesiones o pueden perdonen se me olvidó la palabra por words pueden tener ritmo cardíaco inusual o sea pueden tener problemas en el corazón y pueden tener espasmos musculares por último el cadmio es un poco menos común y menos usado por por envenenadores cereales pero también hay muchos problemas de que se dan cuando hay intoxicación ¿no? ¿dónde lo consiguen? en procesos industriales donde la piedra de cadmio se procesa o se funde fundiciones de sitios donde hay fundición de aleaciones que contienen cadmio o inhalando humo de cigarrillos humo de cigarrillos por alguna razón tiene un alto contenido de cadmio ¿cuáles son los síntomas? fiebre problemas musculares y problemas de respiración entonces básicamente cuando ustedes tienen alguno de estos síntomas o tienen alguien que puede haber estado cerca de una fuente siempre es bueno hacerle un análisis de un barrido que se puede hacer por ICP masas aquí el punto más importante es que aunque ustedes pueden focalizarse en algunos elementos en particular ustedes pueden hacer un barrido completo porque estos no son sólo los únicos elementos que son tóxicos tenemos por ejemplo talio o tenemos selenio que selenio es un caso particular porque selenio es un elemento esencial pero si las concentraciones son muy altas pasa a ser un un elemento tóxico entonces vamos a entrar a parte más divertida por lo menos más para mí que son casos reales usando que se resolvieron usando análisis elemental tal vez van a pensar que dejé algunas cosas abiertas realmente quiero discutirlas aquí en estos casos por preámbulo les voy a decir que muchos de estos casos en algunos casos yo fui una fuente primaria o sea no no voy a dar mucha información al respecto pero yo fui la fuente primaria para recibir esta información en otros casos créanlo no son casos abiertos que ustedes pueden ver en archivos forenses lo cual es interesante porque se van a dar cuenta de la fortaleza de la técnica de análisis elemental me voy a basar en cuatro casos en particular uno envenenamiento de talio otro plomo en gasolina arsénico en sangre y por último huellas digitales de vidrio en un caso de un asesinato el primer caso es envenenamiento de talio talio era un veneno pero era un un elemento que se usaba mucho mucho en los años cincuenta si ustedes buscan casos de envenenamiento por talio van a conseguir muchos sobre todo en los años cincuenta talio era un raticida se usaba en los raticida de los años cincuenta por eso era un tóxico que era muy fácil de conseguir en este caso les voy a hablar de un caso donde yo estuve presente en el laboratorio que lo presentaron este fue un caso en Estados Unidos alrededor de los años ochenta si mal no recuerdo como en el ochenta y tres donde hubo un asesinato básicamente en este caso la persona que estaba que murió a la postre era una persona que comenzó a tener esos síntomas se sentía mal vómitos náuseas debilidad muscular los signos más típicos que son clásicos en envenenamiento por metales pesados el problema hicieron muchas pruebas y no conseguían absolutamente nada cuando la persona ya estuvo muy cerca de morir lograron averiguar de que el problema era talio lamentablemente no lo hicieron a tiempo y por qué no lo hicieron a tiempo porque talio no era un metal buscado y ahí es donde nosotros vemos la versatilidad por ejemplo unicep masas les agarran esta muestra de este señor que está muriendo la pueden haber agarrado unos días antes y se dan cuenta que hacen análisis de barrio completo no tiene plomo no tiene cadmio no tiene mercurio no tiene arsénico pero si tiene talio el problema es que estos análisis se hicieron por absorción atómica y es un solo elemento a la vez entonces no es tan fácil discriminar qué elemento va a ser el causado la única persona y valga esta parte del cuento es interesante la única persona que tenía acceso obviamente aparte de los médicos tenía acceso a este señor era su esposa que siempre muy gentilmente le llevaba a té frío al final muere a los pocos años exhuman el cuerpo porque obviamente todavía no han conseguido de dónde venía el talio y si ustedes ven los casos forenses o sea en lo que son los archivos forenses ustedes van a poder ver la persona que hizo el análisis agarró cabello de este señor el cabello tiene una rata de crecimiento de un cuarto de pulgada por día de cuarto de pulgada por mes más o menos o medio milímetro por día algo así perdóname si se me olvidó esa parte pero la rata de crecimiento en el cabello es muy conocida entonces ustedes pueden agarrar cabello y en este caso estamos hablando de un caso de los 80 no teníamos todavía la copla de ablación láser con ICP masas entonces esta persona comenzó a cortar el cabello pedacito por pedacito lo digirió e hizo el análisis por absorción atómica consiguieron de que la persona recibió su dosis mortal cuando la esposa le llevaba té frío final de cuenta lograron hacer una correlación entre los días en que la esposa fue a visitar a su esposo y lograron hacer una cronología perfecta del envenenamiento en el cabello una vez que hicieron un cateo de la casa se dieron cuenta de que en el sótano de la casa había un viejo raticida de los años 50 por supuesto los raticidas basados en talio ya no estaban disponibles en los 80 o 90 pero esta señora tenía todavía una vieja caja por supuesto se acabó el juicio le hicieron juicio la señora fue culpable del asesinato del marido este es un caso que yo vi en archivos forenses me encantó por el por el análisis que se hizo en este caso en este caso se analizó plomo en gasolina ¿qué ocurrió? en este caso era una pareja de esposos que vivían con su hijo adulto hablando de un hijo de unos 30 años que no es muy común en Estados Unidos pero hubo un incendio la pareja de ancianos murió el el hijo se salvó y por supuesto fue considerado un caso de asesinato en su momento sobre todo cuando vieron los patrones de quemaduras los patrones de quemaduras porque estos ancianos murieron estando sentados en el sillón se dieron cuenta de que primer punto la señora fumaba y eso fue uno de los puntos que pudo haber generado el incendio pero los patrones de quemaduras dieron indicios de que había un acelerante que se había usado un acelerante para el incendio por supuesto este señor el hijo de ellos fue inmediatamente a la cárcel porque se considera de que él hizo el rocío de gasolina cerca de donde estaban los padres pero alguien más meticuloso de lo normal comenzó a analizar la gasolina per se que estaba en el acelerante y se dio cuenta que esa gasolina tenía plomo el plomo ya para este caso en los Estados Unidos no se usaba desde hacía por lo menos 10 años entonces ya no había gasolina con plomo en Estados Unidos por lo menos en los últimos 10 años entonces definitivamente no era un acelerante que hubiera sido comprado reciente comenzaron a hacer mayores estudios y se dieron cuenta de que unos 10 15 años atrás esta gente había hecho unas remodelaciones donde habían cambiado la alfombra de la sal y dentro de la alfombra una de las cosas mal hechas de los que cambiaban de los que instaban alfombras es que el pegamento para diluirlo no usaban el thinner no usaban el diluyente especial que es caro compraban gasolina y usaban gasolina lo que esta gente no entiende es que la gasolina tiene un punto de volatilidad muy alto y bajo un proceso de de una de cualquier llama esto puede generar una incandescencia en este caso se determinó de que el hijo no debo decir joven porque era un adulto ya de que el hijo de esta pareja no fue culpable del asesinato y que realmente fue un accidente pues la mujer que dejó caer un cigarrillo al piso al final del día otro caso y este es un caso bien interesante porque este caso yo conozco la persona que lo hizo teníamos una relación muy cercana hace unos años por supuesto las vidas nos ha llevado por diferentes caminos pero yo conozco a la persona que hizo este análisis y esto fue un envenenamiento con arsénico este por suerte no hubo asesinatos pero básicamente fue uno de estos de estas iglesias donde los fieles son muy amigos uno del otro y uno de ellos llevó café así de lo más agradable lo más linda la persona ese café lo había endulzado con arsénico ups hubo aproximadamente unas 15 personas que se enfermaron y comenzaron a hacerle procesos de diálisis para poder eliminar ese arsénico antes de que afectara algún órgano y los matara el problema este caso fue en alguna ciudad del estado de Nueva York hay algunos detalles que no los recuerdo por supuesto y el laboratorio donde hicieron las muestras estaba en Filadelfia ese laboratorio básicamente estaba a dos horas entonces agarraban tomaban muestras de sangre a estas 15 o más personas que fueron intoxicadas con arsénico estaban en diálisis estaban en proceso de ver de cómo se trataban entonces estas muestras se les tomaban se ponían en un taxi y se mandaban a este laboratorio de análisis y el análisis se hacía in situ cuando esta persona la amiga mía terminaba de hacer este análisis llamaba inmediatamente al hospital con los resultados entonces se les logró hacer un tratamiento donde el proceso y la desintoxicación de estas personas fue de muy muy alta eficiencia y al final les salvaron la vida a todos les puedo decir de que por suerte yo creo que ya lo he escuchado y lo he dicho tantas veces que ya no me salen pero cuando esta persona me contó el caso se le fueron las lágrimas porque son del tipo de casos donde ustedes todavía están con alguien vivo y tienen la posibilidad de salvar a alguien o sea de algo malo terminó algo que fue positivo al final del día y por último este es un caso también de archivos forenses esto es huellas digitales en vidrio este fue un robo no sé si fue intento de robo robo al final no recuerdo ciertos detalles pero si entran a la casa rompen el vidrio de una casa la persona que rompe el vidrio se consigue que el dueño un señor mayor estaba en la casa y lo asesina entonces obviamente quieren conseguir al asesino y el la la pista más clave fue el vidrio y el vidrio sobre el vidrio hubo una huella del zapato la huella del zapato lamentablemente no era 100% concluyente con un zapato que le fue conseguido al sospechoso pero dentro de las suelas del zapato consiguieron un pedacito de vidrio agarraron pedacito de vidrio de la casa pedacito de vidrio del zapato en este caso el análisis se hizo por ICP pero no era ICP masas era ICP óptico y lo que se hizo fue que tuvo que digerirse la muestra o sea la muestra se destruyó en este caso pero usando ICP pudieron usar hacer análisis multielemental donde compararon los elementos en ambas muestras y al compararse se dieron cuenta que la muestra es la misma huella del zapato similar a del sospechoso dentro de la casa vidrio dentro del zapato de la huella del sospechoso cerca de la casa es el mismo vidrio caso cerrado entonces esto es bien interesante porque ustedes pueden ver de la versatilidad que hay cuando ustedes hacen análisis elemental en el área forense o sea es bien bien importante porque es una herramienta adicional no es una herramienta tan específica como por ejemplo un residuo de disparo donde ustedes tienen microscopía de barrido que mucha gente la prefiere pero si ustedes tienen ICP masas ustedes pueden hacer barrido de disparo y pueden hacer básicamente huellas digitales entonces en cierta manera como conclusión ¿por qué es tan importante el análisis elemental en forense? probablemente una de las primeras características es sus capacidades de huellas digitales y obviamente me imagino que todo el mundo entiende que las huellas digitales son básicamente las mismas composiciones en una muestra tanto en la escena del crimen como ligada a un sospechoso por supuesto alta sensibilidad donde ustedes pueden considerar la parte de envenenamientos vía metales pesados bien bien importante es que ustedes pueden analizar básicamente cualquier material tanto con ablación láser como con preparación previa de la muestra es bien importante porque es una técnica que ustedes pueden defender 100% tanto por sus capacidades de identificación como de cuantificación una técnica súper probada y por supuesto versatilidad o sea cualquier punto donde ustedes tengan dudas de hecho un caso que yo recuerdo dice Pemazas ustedes pueden conseguir origen de drogas por ejemplo la cocaína va a depender el origen va a depender del suelo donde ha crecido y del suelo donde ha crecido ha traído metales esos metales o esa composición elemental por decirlo de otra manera es característica de suelos y obviamente va a ser característico del producto final que va a traer la versatilidad es increíble por último les voy a dejar una tarea de que es algo bien divertido vienen a mí particularmente me encanta ustedes pueden anotar esta referencia y esta referencia va ligada un poco a la parte de análisis de combustión y es una nota de 2019 la pueden conseguir ahí tienen el enlace en el artículo el artículo lo pueden ver completo no está bloqueado no tienen que pagar por él y básicamente es aplicaciones de relaciones isotópicas para antropología forense sé que hay muchas personas dentro de esta audiencia que probablemente pueden estar bien interesadas en lo que es en lo que es la parte de análisis de remanentes humanos o sea ustedes quieren saber si de dónde viene una persona que no consiguen hay muchas relaciones pero sé que una de las más importantes para ustedes probablemente sean remanentes humanos esta nota básicamente tiene una compilación de varias cosas de varias digamos de varios casos por decirlo más concreto ahí están el nombre los autores y el enlace en la página por web les va a encantar es bien importante porque es análisis elemental y básicamente se presenta mucho las relaciones isotópicas de oxígeno de carbono de nitrógeno y su correlación de dónde una persona pudo haber estado previo a su muerte por eso se usa mucho en los remanentes en los últimos años de su vida porque esas relaciones isotópicas varían y son variables en función de la del agua fundamentalmente entonces en base al agua que estás tomando vas a tener una relación isotópica más o menos característica de dónde creciste eso es todo lo que yo tenía por hoy quiero darles las gracias lo que quiero bueno ahorita vamos a abrir preguntas y respuestas déjenme saber déjenme si Ana ¿me escuchas? escucho bueno tengo varias preguntas te las voy a ir resumiendo hay mucho de laser ablation en principio primero me preguntan si Termo ofrece el laser ablation junto con el ICP-MES no directamente podemos ayudarlos nosotros no somos fabricantes de ablación láser pero si tenemos digamos acuerdos con ciertos fabricantes donde y hay algunos distribuidores que también tienen enlaces con los fabricantes de ablación láser entonces aunque Termo directamente no lo ofrece pero nuestros distribuidores con certeza si lo van a ofrecer y si vamos a ver de solución eso no es problema después me preguntan por el tamaño el footprint del laser ablation para complementarlo con el ICP-MAS si ocupa mucho espacio si hay que preparar una mesa especial en general no no son muy grandes pero si tienen que tener cuidado porque las ablaciones láser tienen una fuente de poder que es similar a un recirculador o sea van a tener que tener algo aparte o sea van a tener que tener yo no diría un mesón especial porque definitivamente uno de los mayores requerimientos de mesón va a ser nuestro ICP-MAS y particularmente el ICP-MAS de Termo ustedes lo pueden tener pegado contra la pared entonces definitivamente todo lo que tiene que ver con requerimientos de espacio están muy muy tranquilos con el ICP-MAS nuestro entonces tamaño ahí ahí va a depender un poquito de del tipo de láser también generalmente los láser que se usan para forenses son láser que no son muy grandes entonces yo creo que es cuestión de de adaptarse un poquito bien ahora en uñas me preguntan la aplicación de láser ablation si es viable sí sí básicamente en cualquier material ablación láser el mayor problema cuando yo trabajé con ablación láser yo estuve haciendo en mi vida pasada cuando era Hewlett Packard de hecho estuve trabajando con gente que trabajaba con láser y con gente de hecho hasta un agente del FBI estaba en el grupo las dos personas del cabello era un agente del FBI que trabaja en laboratorio no un agente de campo para que tengan esa información y una persona que era la otra especialista de ICP masas dentro de Hewlett Packard que fue la que hizo de hecho esta persona fue la que hizo el análisis de arsénico en las personas que intoxicaron en Nueva York en el estado de Nueva York o sea pero en general ablación láser lo único es trabajar con las condiciones o sea para que ustedes puedan ver eso tan bonito que yo les presenté donde tienen el trazo de la tinta y lo que falta es simplemente un pedacito ese trazo de tinta son condiciones que pueden tardar algunas horas en conseguirla pero una vez que ustedes ya tengan las condiciones para análisis de uñas donde ustedes pueden hacer el barrido sobre las uñas y obtener la información que ustedes están buscando ese trabajo va a ser va a ser rutina o sea después de que pasen la primera parte que es la parte de de ¿cómo se llama? de preparación de la muestra o de desarrollo del método una vez que ya tengan el método desarrollado el resto se hace rutina y en general es válido para cualquier matriz que ustedes tengan dentro de análisis forense o sea análisis de sangre no no quise explicarlo mucho o sea les expliqué los metales no quise analizar explicar mucha parte de sangre fluidos por el simple hecho de que es muy rutina análisis de sangre porque el tratamiento es muy rápido básicamente se hace mucho por diluciones más que digestiones aunque cuando precisan hacer digestiones pueden usar microondas que les va a destruir la muestra muy rápido les va a dejar los metales libres pero pero sí o sea en el caso de ablación láser uñas lo que quieran bien Ana perfecto después me preguntan la practicidad del ICP masa para GSR y la posibilidad de aplicarlo en muestras sucias por ejemplo manos sucias si es posible o sea a mí me encanta usar ICP masas para gunshot residuos o sea para residuos de disparo porque es una técnica muy fácil aquí el punto importante y eso es un trabajo que se hizo con en un laboratorio forense en cierto país no voy a hablar de los detalles por cuestiones de confianza confidencialidad pero yo instalé un ICP masas para análisis forense y básicamente el mayor punto aquí es hacer una línea base que es analizar muestras porque uno de los puntos que puede dar problemas es monedas o sea si ustedes tienen monedas si ustedes están trabajando en suelos si están trabajando en soldaduras es importante que ustedes puedan evaluar líneas base entonces por ejemplo si están trabajando con soldadores de los que hacen los los exhaustos de los carros de los silenciadores sistema de extracción del carro es importante que ustedes puedan considerar de que una persona de esas cuál es la contaminación que pueden tener en una mano hay hay muchos estudios que se han hecho con residuos de disparo ICP masas hasta donde un residuo de disparo es válido obviamente como les decía el sencillo o sea las monedas que ustedes tengan a mano o sea hay muchos puntos donde ustedes van a tener que hacer una línea base pero que es factible es factible o sea 100% factible y es más versátil que tener microscopía electrónica generalmente microscopía electrónica limita un poquito el tipo de muestras que puede analizar ICP masas es más versátil si pueden tener las dos por supuesto mejor pero va a depender un poco de la rutina que ustedes quieran hacer como laboratorio forense bueno acá parece que adivinaste porque me preguntan la comparación entre ICP masa microscopía electrónica para GCR si son complementarias si son absolutas si puede ser una y no la otra o tengo que trabajar con las dos aquí va a depender un poco obviamente cuando ustedes están hablando de un análisis no solamente forense o sea estamos hablando de análisis o química analítica en general ustedes tienen que validar su método y en forense eso es mucho más importante porque obviamente siempre van a tener un abogado que siempre va a conseguir un químico de mala sangre que siempre va a tratar de poner los puntos sobre las sillas que no existen en ese caso entonces va a tratar siempre de contraatacarlos ¿cuál cuál es la manera de minimizar ese contraataque obviamente validando su método gunshot residue en el caso de ICP masas entonces lo que tienen que hacer es una buena línea base de la población y con eso ya van a tener una muy buena defensa el segundo punto microscopio de río electrónico obviamente se ha modernizado muchísimo pero es una técnica con ciertas limitaciones recuerden que cuando estamos analizando residuos de disparo están analizando la partícula si una persona se lavó las manos después del residuo de disparo después de disparar las partículas van a ser mucho menos frecuentes que las partículas que pueden conseguir vía por ejemplo un hisopo cuando ustedes usan un hisopo ustedes tienen la palma de la mano dos hisopos comienzan a limpiar la palma de la mano generalmente el procedimiento es con los dos hisopos los ponen juntos y hacen algo como esto en la palma de la mano y luego en el dorso de la mano otros dos hisopos limpian toda la palma generalmente una de las cosas que ocurre es que hay puntos donde muchas personas no se limpian bien y las pueden conseguir con el hisopo húmedo de ácido nítrico en cambio cuando buscan para microscopía electrónica usan como un pegamento que está buscando las partículas son dos técnicas diferentes la recomendada y vamos tengo que ser muy sincera la recomendada por ASTM es microscopía de barrido pero ICP-MASAS no se descarta y obviamente a mí me gusta ICP-MASAS por versatilidad porque lo pueden usar para muchas más cosas que las que usarían para microscopía de barrido eso es todo bien bueno acá me preguntan vos hablaste de varias aplicaciones con distintos hardware absorción atómica ICP y ICP-MASA me preguntan si termo tiene AN application nodes relacionado a todo esto de forense para cada una de las técnicas que vos explicaste o si hay algo puntualmente de application nodes de todo esto para ver un poco muy específico en el caso de otras aplicaciones en forense la última que salió es la por análisis de combustión nosotros no tenemos muestras o no tenemos aplicaciones directamente relacionadas a forense tenemos aplicaciones más genéricas donde por ejemplo analizamos fluidos biológicos sangre dentro de usando ICP-MASA una de las notas de aplicación que es bien importante y una de las cosas que se usa mucho en forense realmente aunque no es el forense que uno ve clásico es el forense tipo aduanas es el productos de importación entonces ustedes pueden buscar una nota de aplicación de alimentos o de materiales y correlacionarlas como algo forense no es forense directamente porque no lo ponemos en particular pero si es algo que hacen los forenses por ejemplo ustedes pueden tener unas unos costos de aduana muy altos para productos que vienen de un país y pueden tener cero costos de importación o cero taxación para productos que vienen para el mismo producto que viene de otro país pero la pregunta es como sé yo que no me están poniendo gato por diebre básicamente una de las maneras de hacerlo es hacer esa huella digital esa comparación notas forenses específicamente hablando solamente en el caso de combustión las otras técnicas pueden conseguir información forense correlacionándolas con otra información el problema es un poquito la parte de sensibilidad al tema conseguir muestras que la policía esté dispuesta a trabajar con nosotros no no es algo muy fácil tener aplicaciones forenses pero de que se pueden hacer se pueden hacer o sea yo estuve trabajando y de hecho les puedo hacer la confesión yo soy químico porque a mí me encanta el área de forense yo soy para las personas que son digamos más o menos de mi época no sé si se acuerdan de una vieja serie que se llamaba Quincy donde un médico forense resolvía casos y de hecho el instrumento que usaba Quincy que era digamos el utilitario que no necesariamente era el correcto pero si era el utilitario era un famoso espectrómetro de masas ex Finigan y nosotros termo compró Finigan o sea y es un espectrómetro de masas que probablemente ocuparía todo el espacio o más de lo que está o sea necesito un medio apartamento mío para poner ese espectrómetro de masas pero el ver un caso y de hecho el caso que yo más tengo en la cabeza es donde Quincy en una obra de construcción consigue un fémur y muy bien hecho hay que decirlo ciertamente muy bien hecho explican un proceso científico donde a través de un fémur pueden conseguir un asesino a partir de ese momento yo dije yo quiero hacer ese tipo de trabajo científico el problema es que también me di cuenta que no tengo estómago para hacer trabajo forense directamente entonces trato de trabajar en lo mejor de los dos mundos o sea un poquito alejada pero al mismo tiempo me encantan todo lo que tiene que ver con forense y forense es una de las técnicas relativamente o una técnica muy factible para análisis elemental y muy importante bueno Ana hasta ahí llegaron las preguntas bueno les agradecemos a todos los presentes cualquier otra inquietud que tengan lo pueden canalizar por la misma vía donde se inscribieron y nosotros vamos a dirigir la pregunta a quien sea así que estamos abiertos a cualquier consulta que no hayan podido hacer en este en este seminario le agradecemos a Narita y bueno mañana seguimos con la semana esta así que a la misma hora estamos con el seminario de mañana que es análisis análisis de G6 GSMASA y sus aplicaciones en el análisis forense o sea seguimos en la misma área con distintos tipos de equipamiento así que bueno le agradezco sí gracias a todos por la participación realmente para mí es importante a mí me encanta poderles explicar lo que sé puede ser que no quede que algunas cosas queden pendientes pero realmente me encanta compartir con ustedes y tienen mi correo electrónico lo deben haber visto en todas las láminas cualquier cosa me contactan a veces no soy la persona más eficiente en responder pero voy a ser el mejor de los esfuerzos gracias gracias a todos por estar aquí gracias Ana buenos días a todos gracias hasta luego hasta luego